... ...Ascensión se va de vacaciones... ...pero su planta no la va a acompañar... ...a ella le espera otro destino... ...una guardería para plantas... ...pues aquí estoy yo también con mi chiquitica... ...para que me la cuides... ...que voy a estar fuera unos días... ...muy bien, pues te la apuntamos para la guardería ¿no?... ...si... ...esta floristería del municipio almeriense de Vícar... ...ofrece un original servicio... ...prácticamente único en España... ...para dar respuesta a las necesidades de sus clientes... ...durante su ausencia la planta... ...recibirá todos los cuidados necesarios... ...a veces la planta necesita de un cuidado... ...que no todos sabemos darle... ...y dónde mejor que en una guardería... ...que sabes que cuando llegues... ...va a tener tu planta... ...con quién dejar nuestras plantas... ...ya no es un problema... ...existen guarderías para niños, para perros... ...y ahora también para ellas... ...donde llevan principalmente... ...esa planta especial... ...que ha sido un regalo... ...sobre todo las señoras... ...que vienen un poco con la planta... ...que le ha regalado el hijo para el día de la madre... ...o cosas así... ...que son a lo mejor de un cierto modo... ...una planta más delicada... ...y no quieren que se le estrupee. La floristería ofrece también servicio de hospital... ...donde se recuperan plantas enfermas... ...y para evitar que esto suceda... ...imparte talleres sobre cuidados básicos. Te aconseja cuando tienes que sulfatarla... ...si tiene una epidemia de algo... ...si el riego es mucho, si es poco... ...todo lo necesario para que nuestras plantas... ...estén siempre en buenas manos. ¡Gracias!